me voy a tratar noticias y quiero hacer unos comentarios también por el tema de chile en venezuela o los venezolanos tenemos que enseriar las cosas tenemos y estamos llamados a eso los que decimos los que profesamos una ideología una manera de ser distinta a los que han gobernado durante 23 años lo que pasa que cuando uno dice los que han gobernado durante 23 años a veces uno también se pregunta es que la oposición en estos 23 años no ha gobernado de alguna manera algunos factores de la oposición no le han servido al régimen por ejemplo o sea el problema señores es la mentira que pareciera ser que nos gusta vivir o nos gusta permitir que muchos vivan de la mentira el gobierno de guaidó es una mentira eso es una mentira ese gobierno no existe la asamblea nacional 2015 murió hace mucho yo no estoy diciendo porque entonces interprétanos que esto está a favor de no yo no estoy yo no estoy a favor de maduro ni a favor de la asamblea nacional 2020 pero es lo que tenemos entonces si nosotros seguimos cultivando la mentira no vamos a resolver nuestros problemas lo primero que tenemos que hacer es enfrentar la mentira señor guaidó usted no es presidente de nada usted es presidente para agarrar un poco real con el procurador que tiene con los asesores que tiene y las mil y todos los escándalos de corrupción alrededor esa es la verdad verdadera guaidó renunció cuando decidió lanzarse es candidato a las elecciones del 2024 entonces como una persona que quiere ser candidato dice que es presidente mentira sobre todo sobre todo que su enfoque es es candidatural es político electoral no es de un hombre que gobierna porque no gobierna nada no se mueve la hoja de un árbol en venezuela sin que el señor nicolás maduro y el chavismo este de por medio esa es la verdad verdadera porque nos duele admitir eso no existe un gobierno interino entonces mientras los venezolanos no asumamos esa verdad y los que dicen ser la oposición no asumen esa verdad no vamos a empezar a resolver nuestros problemas allí tenemos el problema eléctrico porque porque seguimos en la mentira no o sea no se trata en este momento de buscar responsables del tema eléctrico porque no tenemos electricidad muchas veces lo hemos dicho ahora el problema es que entonces hay factores que están hablando de elecciones y montados en primaria pero carajo cómo vas a hacer primaria en un país que está en ruinas en un país que se muere de hambre en un país donde no hay seguridad en el país donde más de 45 millones de venezolanos quizá mucho más estoy haciendo una cifra al voleo no tienen electricidad se les va un día sí otro también donde la gente pare para comer entonces no pero venezuela mejoró y mira y vino huisin y llander le pagaron un millón ochocientos mil dólares y vino el puma y vino tal y vino cual entonces cuál normalidad seguimos en la mentira la mentira no puede seguir gobernando a venezuela fíjese yo estoy viendo las noticias por ejemplo del zulia sin electricidad pero ya se nos olvidó la muerte de paul moreno y el escándalo de paul que lo que tienen que pedir los que dicen que son oposición y los que se dan golpes de pecho de oposición pidan reabrir el juicio contra el señor o el joven omar barrios a pero no lo hacen porque el papá es un empresario poderoso y financia medios y finanza figuras políticas entonces ya salimos de una mentira para entrar en otra ahora es el tema eléctrico que ciertamente es un problema entonces se dan cuenta vivimos como en una moda y no terminamos de resolver los problemas porque todos lo tratamos así no hay permanencia fíjense que en eeuu el tema de donald trump sigue siendo el tema y la investigación y donald trump va para adelante constante en su cosa como debe ser un político serio no hay seriedad en nuestro político entonces ya nadie ya se olvidaron del del tema de paul moreno no por el nombre de una avenida esos eran payasadas no el problema no es el nombre de una avenida el problema es la injusticia con la decisión que se tomó pidan reabrir el caso que haya un nuevo proceso a pero eso chico ahora es el tema y entonces nos vamos al tema de de chile a bueno chile entonces salen los políticos me está chile el comunismo y tal mire yo lamento tener que decirles que lo de chile no es como no lo quieren pintar el peligro del comunismo sigue vigente en chile fracasó una propuesta fracasó una propuesta no quiere decir que no venga otra a bueno yo celebro lo que pasó pero a veces queremos enredarnos y auto engañarnos y auto engañarnos con lo que se aprobó o con lo que rechazó el pueblo chileno y entonces seguimos para como para como dicen ser ejemplo de del mundo para llamar la atención del mundo entonces fíjate chile rechazó el comunismo no es verdad no es verdad el comunismo es una realidad en el pueblo chileno se rechazó una propuesta vendrá otra el comunismo no juega carritos el comunismo a diferencia de la oposición que muchas veces es más bulla que cabulla el comunismo está claro hacia dónde tiene que apuntar y si y qué es lo que tiene que buscar no se engañe o no se auto engañe en casi un 80 por ciento los chilenos votaron a favor de reemplazar su carta mal magna la actual la actual constitución la que sigue vigente y es allí el punto de discusión se creó durante la dictadura de augusto pinochet con algunas partes si ya no incluye algunas partes antidemocráticas como la que originalmente creó el dictador pinochet y pero pero su cambio es un paso necesario aún para la conversión de chile en una sociedad genuinamente democrática dicen algunos chilenos el texto de la constitución chilena 388 artículos fue controversial y y se y se ha visto como desinformación y ahí y tiene derechos que incluso son polémicos desde el punto de vista político en julio la convención constituyente con una mayoría por supuesto de izquierda porque ganó boric terminó una propuesta y este domingo pasado un 60 por ciento de los chilenos consideró que no era la indicada la indicada y rechazaron la propuesta en un plebiscito fíjense que a diferencia de lo que pasó con la constitución venezolana uno de los temas más controversiales de discusión fue el referente a los de los asuntos indígenas porque en el proyecto al que sometieron que sometieron a plebiscito había convertir a chile en un estado plurinacional y que le brindaba autonomía en materia territorial y de justicia a los pueblos indígenas que es el 13 por ciento de los 19 millones de habitantes que tiene chile país pequeño que puede pasar ahora bueno gabriel boric cualquier parecido con un chávez es pura coincidencia él apostaba por la aceptación de la nueva constitución para 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 concretar su visión de país ahora va a trabajar con todos los actores políticos para redactar otra propuesta y allí los comunistas le van a meter populismo para amarrar a la población se acuérdense lo que hizo chávez cuando se planteaba la reelección solamente de la figura presidencial se rechazó chávez vino inteligentemente para amarrar a todos los factores metió la reelección de todo y entonces allí de alguna manera hasta los factores de oposición votaron querían que se aprobara la reforma porque ellos eran beneficiados y es decir hoy chile ayer el domingo rechazó una propuesta constitucional pero el camino del comunismo sigue en chile no coman cuento el comunismo sigue siendo el mayor peligro del pueblo chile así como son las cosas señores ojalá el lamento lo que está padeciendo mi país chile